Bueno, vamos a ver que tenemos acá Haz tu cita con tiempo Tenemos horas disponibles Brackers desde 6 dólares Adelante A la madre En el mercado, no en la calle A la madre Y uno esforzándose para tener Todo bien bonito aquí, ahí condicionado Computadoras y todo Un corta olla Esos trucos me los hubieran enseñado en la universidad Ah, me está quedando guapo Más el pelito, ya vieron el pelito Me voy a peinar así también para poder estar A la moda Hombre